La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó el rescate de un hombre y su nieto, privados de la libertad, este martes en una comunidad de Santa Catarina, en la Zona Media. Esto tras un operativo en Cárdenas el miércoles por la tarde, que terminó con un enfrentamiento donde cuatro presuntos delincuentes murieron y tres más fueron detenidos en el ramal que conduce hacia Rayón. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que dentro de los trabajos de inteligencia por parte de la Policía de Investigación, se logró dar con el paradero de dos personas que estaban privadas de su libertad. Dicha localización se dio en el municipio de Cárdenas, donde se mantenían cautivos a dos masculinos que habían sido privados de su libertad en el municipio de Santa Catarina. El martes por la mañana, en la localidad de San Pedro, en la zona indígena del municipio de Santa Catarina, un grupo armado privó de la libertad a un hombre de 78 años de edad y su nieto de 18, sitio donde dispararon y atemorizaron a toda la localidad. Luego del operativo de búsqueda, al ubicar el punto geográfico, elementos de la policía de investigación fueron agredidos y al repeler la agresión, causaron la baja de cuatro agresores y aseguraron a tres civiles más y, lo más importante, rescataron a las dos víctimas. Esta agresión ocurrió en el ramal Cárdenas-Rayón, a la altura de la Comunidad de Lobos, donde se mantuvo cerrada al paso vehicular. La Fiscalía dijo que la agresión contra agentes de la policía de investigación deberá ser castigada con todo el peso de la ley. En cuanto a las víctimas, serán trasladadas para su atención psicológica y la reincorporación a sus familias. Las autoridades ministeriales realizaban hasta la noche del miércoles el levantamiento de cuerpos y evidencias, a fin de que la respectiva carpeta de investigación cuente con todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento del caso. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.